Gracias al compañero Francis, gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Miren, el día de hoy me voy a circuncribir a tratar un solo tema, porque lo considero de interés. Ayer en este programa, en nuestra participación, hablábamos de lo que tiene que ver con la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, este órgano que es el encargado en la República Dominicana de Israel, es el órgano en la República Dominicana encargado de elegir los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral. Y una vez dicho esto, estamos hablando de la importancia de este órgano. El Consejo Nacional de la Magistratura fue creado en el año 1994. Sin embargo, su primera sesión fue en 1996, ya bajo el gobierno de Leonel Fernández. ¿Quiénes conforman el Consejo Nacional de la Magistratura? El presidente de la República, que es el quien lo preside, el presidente de la Cámara del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el procurador general de la República, que se integró a partir del año 2011 para acá. Un senador o senadora que represente a un partido diferente al del presidente del Senado y que represente a la segunda mayoría. Y un diputado que represente a la segunda mayoría en esa institución. Como dije, la primera sesión se llevó a cabo del Consejo Nacional de la Magistratura en el año 1996, específicamente el día 16 de septiembre. Atención a esto, muchachos. En ese momento estaba presidida por Leonel Fernández, presidente de la República, Amable Aristi Castro, Milagro Sortisbos, Ernesto Contín Aibar, Rafael Peguero Méndez, César Francisco Félix y Amadeo Julián. En ese momento, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el procurador no estaba integrado. En la segunda sesión que tuvo a cabo o que llevó a cabo el Consejo Nacional de la Magistratura fue en el 2001 y aquí vino el problema. Estuvo integrado por Hipólito Mejía, presidente de la República, Andrés Bautista, que era presidente del Senado, Rafael Albulquerque, que era presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Subero Iza, de la Suprema Corte de Justicia, Víctor José Castellano, José González Espinosa. ¿Quién fue, quién era o quién es José González Espinosa? En ese momento era senador que fue aliado al PRD. Y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una trapizonda, una triquiñuela, un tigeraje político y dejaron en ese momento al PLD fuera. Y entonces, entre el Partido Reformista y el PRD, se quedaron con la totalidad de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Por eso entonces vinieron las modificaciones, los debates en el año 2009 y entonces la modificación de la Constitución en el año 2010. ¿Por qué yo estoy haciendo esta parte histórica? Para que podamos entender el contexto. En el año 2011 fue la tercera vez que el Consejo Nacional de la Magistratura sesionó, esta vez integrado por Leonel Fernández como presidente, Reynaldo Párez Pérez, presidente del Senado, Abel Martínez, presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Núñez, Amable Aristi Castro, Jorge Subero Iza, Víctor José Castellano, Radamés Jiménez, aquí fue cuando entró el procurador por primera vez, fueron los que lo conformaron. La cuarta sesión fue en el año 2017, esta vez conformado por Danilo Medina como presidente, Jean Alain Rodríguez como procurador, Mariano Germán Mejía como presidente de la Suprema Corte de Justicia, Fran Euclides Soto Jiménez, juez de la Suprema Corte de Justicia, Reynaldo Párez Pérez del Senado, José Ignacio Paliza del PRM, ponganle atención a eso, José Ignacio Paliza del PRM, Radame Camacho, pueblo diputado y Josefa Castillo del PRM. ¿Qué pasó? En el año 2016 el PRM decía, porque tenía igual número de senadores que otros partidos, menos que el PLD, el PLD barrió, tenía la mayoría de los senadores, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, estaba Amable Aristi Castro, que fue llevado por el PLR y el Partido Reformista, y estaba el PRM, que cada cual tenía un senador. Entonces, ¿qué decía el PRM? Había un empate. ¿Cómo tú lo sacas cuando hay un empate de senadores? Entonces, te dice el PRM en aquel entonces, no, es que no se trata de la cantidad de senadores, se trata de la cantidad de votos. ¿Cómo así? Sí, porque, y aquí quiero ya entrar en detalle con unos videos que traje. Cuando la ley tiene algún aspecto ambiguo o que no, o que no se entiende, independientemente de lo que dijo el maestro ayer, a quien yo les respeto, Amado José Rosa, su posición, pero que no la comparto, es que cuando el texto no está claro, y eso te lo enseñan en la universidad muy bien, yo recuerdo todavía a mi maestro que me decía, cuando hay una, alguna incongruencia, cuando el texto no está claro en la ley, hay que ir al contexto. Primero, la interpretación textual o literaria de la cosa no se entiende muy bien. Ok, entonces, vámonos a la interpretación teleológica. ¿Qué es lo que busca la norma? ¿Cuál fue la intención del legislador al momento de crear la norma? ¿Qué es lo que buscaba? ¿Qué buscaba proteger? Y entonces tiene que ir tal contexto. Ah, era esto lo que se buscaba. Entonces, ahí está el espíritu de la norma. Es favorable al reo. No es favorable, no se toma. Pero espérate un momentito, para que me preguntan. El espíritu de la norma. Yo quiero a ustedes ponerle atención, Israel, a uno de los juristas de las luces, de las lumbreras, más altas de la República Dominicana, precisamente hablando de eso. Eduardo Jorge Prat, quien habla de lo que es la interpretación teleológica. Y ahí voy a ir desmontando y planteando mi teoría del día de hoy. Vamos a escuchar a Eduardo Jorge Prat. Todo está sujeto a interpretación, pero la interpretación tiene que ser una interpretación sistemática, tiene que ser una interpretación armónica. Por ejemplo, la interpretación de las sagradas escrituras da lugar a un sinnúmero de conjeturas. Por ejemplo, cuando Jesús decía, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre al cielo. Bueno, uno se pone a imaginar que va a entrar por una aguja pequeña, ¿cómo va a entrar un camello por el ojo de una aguja? Pero aguja, en el contexto de Palestina de la época, era la entrada a lo que eran las casas reales, etc. Ahora, la entrada a una ciudad, había una aguja y lógicamente había que bajarse un poquito. No era que era difícil. Como el camello venía cargado, podía entrar. Entonces, decía que era más fácil entrar. Entonces, depende del contexto histórico, la interpretación literal o textual, la interpretación teleológica, cuál es la finalidad que persigue, la interpretación histórica, cómo ha evolucionado el origen de la ley. Es decir, todo eso está sujeto a interpretación. Pero podrá entrar. Pero podrá entrar, pero no le será tan fácil. Eduardo Jorge Prado utiliza esta metáfora de Jesucristo para decir que al fin y al cabo, cuando se crea una norma, se crea como una finalidad. Hay una intención del legislador de hacer algo, de prohibir algo, de esclarecer algo. Y eso está ahí. Al final, eso siempre va a estar ahí. Por eso es que hay que ir cuando no se entiende lo que era lo que se buscaba en ese momento. Pero, ¿qué pasa? No soy yo. Yo lo dije ayer y no me creyeron. Y anoche no dormí investigando porque dije que tenía que traer eso. Dije ayer que la mayoría, y no lo digo yo, lo dice la Constitución, vamos a buscarlo. La mayoría no la da un senador, ni un diputado, ni la del presidente. La mayoría la da el pueblo. Y lo dice la Constitución de la República Dominicana. ¿Qué dice aquí? Ah, el artículo 2, la soberanía popular, dice, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, coma, de quien emanan todos los poderes. ¿Y dónde están los poderes? En la Constitución. Ya está emanada. Un momentito. Tú puedes responder ahorita en tu espacio. Dicho esto, yo he dicho que las mayorías, pero espérate un momentito, no me vas a edicionar mi comentario. Está bien. Claro, me quiero incidentar, no te lo voy a permitir. ¿Qué yo dije ayer? Que las mayorías no la da un senador, las mayorías la da el pueblo a través del voto. En el 2016, cuando eso le pasó al PRM, el PRM peleó por eso y dijo, no, es que no depende de la cantidad de senadores porque a mí un empate depende de la cantidad de votos. No me crea a mí. Vamos a escuchar a José Ignacio Paliza, presidente del PRM y ahora ministro de la presidencia. Cuando él lo decía en el año 2016, hay que tener memoria y hay que tener cuidado con lo que se dice porque el tiempo, hay el tiempo, el mayor descubrió de todas las cosas. Vamos a escuchar a José Ignacio Paliza. Y darle adquisencia a las interpretaciones. En el pasado y las urnas, en el pasado torneo electoral, le dio al Partido Revolucionario Moderno más de un millón de votos. 35% del electorado dominicano votó por las fórmulas que representaba el Partido Revolucionario Moderno. Cualquier otra fuerza, 28, me precisa del senador Vargas. Gracias. Cualquier otra fuerza están destinadas a ser inferiores. La pueden sumar todas y no dan o no alcanzan los votos obtenidos por el Partido Revolucionario Moderno. La segunda mayoría la dio, lo dio el pueblo dominicano con su elección. Y se dio cuenta que la mayoría se da en el Senado, para el Senado, para el Senado, no para el pueblo. Es la representación. Atención, pueblo. Atención, pueblo. Atención, muchachos. Devuélveme eso para que el pueblo lo escuche. Esa última partecita. Esa es su defensa en ese momento. Vamos a ver. Pero después que entró a su ejercicio. La última partecita. Están destinadas a ser inferiores. La pueden sumar todas y no dan o no alcanzan los votos obtenidos por el Partido Revolucionario Moderno. La segunda mayoría la dio, lo dio el pueblo dominicano con su elección. Eso es demoledor. Eso que acaba de decir él en el 2016. Es demoledor, pero que ahora no le conviene, ¿verdad? Porque, ah, no, porque ahora somos nosotros los beneficiados. El debate para la Constitución se llevó a cabo en el año 2009. Y, oigan, yo lo dije ayer. El primer debate, la propuesta fue que, además del presidente del Senado, el Consejo Nacional de la Magistratura estuviera integrado, ¿por quién? Por un senador elegido por el Senado, que pertenezca al partido que tenga mayor número de senadores. Oigan esto. Oyeron, oyeron. O a la del presidente del Senado, ¿verdad? De senadores diferentes del presidente del Senado. Pero, ¿qué pasó con esa propuesta? Fue rechazada por la mayoría de la Asamblea Revisora. La rechazaron. Dijeron, no, no es el que tenga mayor número de senadores, es el que tenga la mayoría en votos dentro del Senado. Ahora, ¿dónde se plasmó eso? ¿Dónde se plasmó eso? ¿Dónde se plasmó eso? ¿Dónde está eso? Si tú me estás planteando a mí que en la Asamblea Revisora, ¿verdad? Que se llevó a cabo, en esas sesiones que se llevaron a cabo, se planteó, miren, el Consejo Nacional de la Magistratura va a estar integrado por un senador de un partido diferente al del presidente del Senado que ostente la segunda mayoría. Y dice aquí, la propuesta era por un senador que pertenezca a un partido que tenga la mayor cantidad de senadores después del primero. ¿Y qué dijo la Asamblea? No, así no, porque tú me vas a construir una mayoría mecánica. Es decir, supónganse ustedes que el PRD, por ejemplo, en las próximas elecciones saque 10 senadores y el PRM o el PLD saque 20 senadores. Y el partido de gobierno puede decirle a ese partido o a los senadores, mira, ven para acá, aquí hay tantos millones de pesos para ti y cruza para este lado. ¿Qué estaría haciendo ahí? Vulnerando la voluntad popular, la soberanía, porque está, por ejemplo, conformando una mayoría mecánica que no la dio el pueblo y por tanto es ilegítima. Yo estoy hablando de derecho. Usted dirá, ah, no, lo dice porque es peledeísta. No, lo dijo el PRM en su momento cuando le convenía, porque la ley es la ley. Es dura, pero es la ley. Yo podré ser satánico, yo podré ser del partido de bacho. No tiene nada que ver el contexto de lo que yo sea o lo que yo piense. Lo que tiene que ver es lo que yo estoy planteando, que es demoledor. Y en algún momento de la historia, ahora no, porque todavía estamos en un relajo institucional. La República Dominicana es un relajo institucional. Cuando nosotros comencemos a cambiar como sociedad y comencemos a respetar la ley, como debe ser, como debió comenzar a respetarla el presidente Luis Sabinader en este contexto, entonces sí, porque yo estoy hablando a futuro, no ahora. Ahora nosotros somos un relajo institucional que todos lo queremos manipular a nuestra conveniencia. Eso, eso de que fuera, por ejemplo, la segunda mayoría, el partido que tuviera mayor cantidad de senadores, fue rechazado por la Asamblea el día 30 de julio del año 2009, porque la Asamblea entendía que tenía que ser una correlación de fuerza en función del voto popular. Es el pueblo que da la mayoría. Y entonces, ¿qué se dice? El pueblo eligió al PRM como mayoría en el Senado, pero el pueblo también eligió al PLD como segunda mayoría. Entonces ellos son los que tienen que tomar las decisiones. Eso es lo que dice el pueblo. Eso es lo que dice la Constitución. Pero todavía estamos en un ensayo de democracia en la República Dominicana. Todavía estamos en un ensayo de la institucionalización del país. Lamentablemente, y este va a ser el título, nosotros vivimos en un relajo institucional. Por eso, porque los presidentes y las autoridades usurpan funciones e irrespetan la propia Constitución de la República, la que ellos mismos juran respetar en la República Dominicana. Muchas gracias. Ah, tenemos goza. Vamos al aire. Ah, ya. Gracias, Yajan. Bueno, vamos a ver qué nos dice el WhatsApp. Miren, José Rodríguez. Miren, José Rodríguez. Miren, José Rodríguez.